El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León, bienvenidos a este su canal de YouTube. Nos encontramos desde el Jowar Center, escenario que hoy estará albergando un torneo de ajedrez en memoria a ese gran cronista deportivo Javier Arequistán Cisneros. Aquí están participando más de 100 ajedrecistas que buscan cómo impactar, cómo ganar sus partidas y cómo convertirse en grandes noticias de este torneo que es auspiciado por la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM. Nos complace tenerlo a todos ustedes como televidentes de este su canal de YouTube. Recuerden darle clic a suscribirse, clic a la campanita para que cuando subamos un video nuevo, usted sea el primero en conocer la mejor información deportiva nacional e internacional. Recuerden que esta intervención es patrocinada por Lucalsa, empresa que distribuye los mejores lubricantes para el motor de su vehículo. Estos lubricantes son Delo, Ursa, Havelin y Chevron. De igual manera, Servinorte, usted requiere de seguridad para su negocio. Servinorte es la empresa líder que le va a poner personas calificadas para que estén resguardando su negocio. Usted puede llamar al buen amigo Guillermo González o bien al buen amigo Roberto González Claudio, al 22-31-78-44. Si va a soldar, hágalo con la mejor soldadura de Nicaragua, soldadura Lincoln Electric. La número uno del país es la soldadura de los nicaragüenses y es distribuida por Casa McGregor. Y recuerden estudiar los mejores posgrados, maestrías empresariales, doctorados. Además, la facultad de odontología es la mejor no solamente de Nicaragua, sino de Centroamérica. Y estudia los cursos de inglés que ofrece la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM. Veamos cómo fue el desarrollo de este gran evento deportivo de ajedrez, donde reiteramos participaron más de 100 ajedrecistas, jóvenes estudiantes, de igual manera, personas que disfrutan mucho esto del deporte ciencia. Y aquí se lo presentamos en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!